Ayúdame Jesús de Nazaret Yo te pido fortaleza mi Señor Que no quiero desmayar en mi carrera Yo quiero llegar triunfante a la patria celestial Hoy por eso rindo mi vida ante ti Pues sin tu ayuda vencer nunca podré Dame fuerza y valor como a José Que pudo vencer las pruebas y nunca perdió la fe Llévame de tu mano, no me dejes Jesús Todo lo puedo en ti Guíame con tu luz Llévame de tu mano, no me dejes Jesús Todo lo puedo en ti Guíame con tu luz Hoy por eso rindo mi vida ante ti Pues sin tu ayuda vencer nunca podré Dame fuerza y valor como a José Que pudo vencer las pruebas y nunca perdió la fe Llévame de tu mano, no me dejes Jesús Todo lo puedo en ti Guíame con tu luz Llévame de tu mano, no me dejes Jesús Todo lo puedo en ti Guíame con tu luz Guíame con tu luz Guíame con tu luz Guíame con tu luz